Bien, damas y caballeros, continuamos con la información y continúan las denuncias por el pésimo funcionamiento del Hospital de Artigas. Y ahora el Edil por el Frente Amplio, Guillermo Gastiazoro, le suma los problemas existentes a la injerencia de la diputada doctora Valentina Dos Santos en la administración del nosocomio. Persecución a los trabajadores y un retroceso enorme en lo que se había avanzado en el periodo de gobierno encabezado por la izquierda. Sí, bueno, esto es así, nosotros constantemente estamos recibiendo las llamadas por la mala gestión de ahí en el hospital. Por ejemplo, ahora también están con problemas para la esterilización de los materiales. Ayer recibíamos la llamada de un importante médico de Artigas y de la injerencia de la actual diputada por el Partido Nacional, también en la administración del hospital. Un hospital que está sin rumbo, sigue faltando los medicamentos, pero sobre todo también nosotros recibimos los reclamos de persecución, de malos tratos por parte del equipo de la dirección, principalmente a veces por la subdirectora, hacia los funcionarios. Y lo que no vemos acá es a los que tienen que defender lo que es el sindicato, que es la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, defender a sus compañeros. Ellos están muy preocupados por las cosas que le están pasando y el retroceso que hubo en nuestro hospital. Todo lo que se ha avanzado durante las diferentes gestiones del Frente Amplio, ahora hay un retroceso enorme y un malestar con la actual dirección, que lo único que hace es hacerle los mandados a la diputada, porque en realidad gestión hay muy poca. Y por los otros cargos, que lo que más tiene ahora el hospital les cacique, porque tienen varios cargos de adjuntos, ya hay la dirección, muchos de ellos que no sabemos ni siquiera qué función cumplen, manejando o persiguiendo a sus propios compañeros. Y no saben que esto es de ida y vuelta. Mañana cambia el gobierno, ellos pueden estar en otra posición y van a tener que pensar y ver las consecuencias que pueden traer a futuro sus malas acciones. Pero lo más preocupante es que la federación que gritó durante 15 años en los gobiernos del Frente Amplio, que escupió en el plato que les dio de comer, hoy está violina en bolsa, callado en la boca. Bueno, vamos a ver cómo está la cotización de la moneda.